Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Jaque al Chef. El Nissan Pulsar cuenta con amplias líneas dinámicas, faros con estilo atrevido y lujosos detalles cromados. ¿Quién dice que los coches familiares tienen que parecer serios? Pues eso, lo dicho, de seriedad, nada, con Grupo de Santiago, nos vamos ahora al Salón Gourmet de Madrid. Vámonos. Pero empiezas a estirar y aquello jamás se rompe. La cuña y el gancho, ¿dónde se cuelga? Si recome dan vino, si se revuelta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a... Jaque. Al Chef, ¿has cambiado la cocina, Antonio? Sí, sí, mira, aquí tengo de todo, para que te montes una tapita, Gerard. Bueno, hoy hemos cambiado la jamada para hacer este especial del Salón Gourmet, donde cada año en la Feria de Madrid, bueno, pues los productores nos traen las novedades en el mundo de la gastronomía, ¿no? Sí, al final, este año en la alimentaria, hay gourmet, todo se concentra en Madrid, se ve una afluencia de gente de la leche y aquí se concentran los mejores productos y la mejor gente, como tú, que has venido. Y tú, claro. Y cómo no, hemos venido a hacer dos especiales, uno del mundillo este en general, que nos gusta a nosotros, y otro de los nuevos productores de Burgos Alimenta, que cada año hay más y este año además han venido muchos nuevos y queremos conocerlos, obviamente. Sí, ya los he visto, ayer estuve yo visitándolos y la verdad que se les ve con muchas ganas, ¿eh? Se les ve ahí que es su primera feria y que tienen muchas ganas de vender, de contarnos y de darnos a degustar sus productos. Bueno, Hack Alchef sigue, hay que decir que si ustedes queréis, si ustedes quieren venir a retar a este señor que tengo aquí, es muy fácil, ¿cómo? Pues manda su mail a hackalchef.com.es ¿Por qué haces así si no está ahí arriba? Está aquí, joder, no lo ves. No, está abajo. ¿Abajo? Pues ahí abajo. Bueno, ahí no... ¡Quita! O le mandas un WhatsApp a Gerardo y le dices, oye, Gerardo, que quiero ir a cocinar con Antonio, ya está. Bueno, eso. Porque, claro... El número de Gerardo es el 6... Ah, no... Que no te lo sabes, de memoria. Bueno, que obviamente hoy este no va a estar mucho con nosotros, ¿no? Bueno, un poquito. Os voy a enseñar un poquito que tenemos a alguna gente muy influyente por aquí de la gastronomía y, bueno... ¿Quién, Darío? Darío, Darío, míralo, ahí lo tiene. Darío tiene menos influencer que un youtuber, macho. No, míralo. Vamos a verle ahí. Vamos a meter la barbacoaja. Bueno, que estamos en Aljomar, ¿eh? Estamos aquí con Darío, mi... Hombre. Vamos, mi compañero incansable. De fatigas. ¿Le hacéis manitas o todavía? Pero sal de ahí de la... de la... de la mojonchón y está. Camado. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal todo? Muy bien, que cada año te trae cosas más raras, Antonio. Cada vez cosas más raras. Ahora me ha traído aquí una perola que no sé para qué es esto. Es un camado. Un camado. ¿Qué es eso del camado? No tiene nada que ver con dinosaurio ni lagartos. ¿Dónde está eso? Un camado para dormir. ¿Dónde está también eso? En la jamada. En la jamada de Burgos, por supuesto. ¿Tú sabes lo que es un camado? Un camado para la brasa, para una brasa pequeñita, para ahumar y coja sabores de humo. ¿Te has pedido uno para tu empresa? Por supuesto. Va de camino. Uno para adentro, otro para afuera. O sea, que nada, ¿no? Pues nada, que nada de nada. Bueno, ¿te sorprende un poco cada vez más la cocina viajera de Antonio? No, lo de Antonio no tiene nada. No, ha dicho y dice que no. Pues hala. ¿No? ¿O sí? Que Antonio ya nos sorprende porque conocemos todo y no tiene fin. O sea, cualquier cosa es innovación para Antonio ya. Pues que viva Huesca. Que viva Huesca. Que viva Huesca. Bueno, nosotros ahora nos vamos a hacer como que no queremos, ¿eh? Pero no, no queremos comer. Vamos a llevarle un plato. Que tengo que terminarlo. Ah, que no está terminado así. Les da igual. Estás metiendo la mierda. Pero si se lo van a comer entero. Estás metiendo la mierda. Bueno, le vamos a llevar un platito a José Ribagorda. Sí. Que está de Informativos 3.5. Nos va a contar los Informativos 3.5. Nada, está de más majo. Hemos hecho ahora un acto presentando la página Ibérico Meat. Hemos llegado tarde, perdóname. Ha sido nada. Muy mal. Ya te pasaré un enlace. Que eso y nada. Ha sido el maestro de ceremonias. La verdad que es un placer. Compartir con un tío que sale tantísimo de gastronomía, ¿eh? Para que luego digan que los cocineros no pasan calor, ¿eh? Esto es insoportable. Sí, sí, sí. Aquí hace un calor bestial. Venga, ya está. Dámelo, que se lo llevo yo. No, que no son para ti. Que no son para ti. Ah, ¿no son para Ribagorda? Que es para Ribagorda. Venga, ahora los cogemos y se lo llevamos. Ribagorda, jamón. Ribagorda, jamón. Joder, Antonio, me lo pones un poco difícil, ¿eh? Venga, vamos a seguir a Pepe. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bueno. Yo saludaría al jamón también. Dale a la pata, ¿no? A la de Preti. Ya que sí. Ahí. Y luego voy a ir a Zapatitos. ¿Conoces a Zapatitos? No. ¿Cortador de este jamón? Ah, magnífico. Y además yo creo que el corte de jamón se puede arruinar absolutamente si no lo haces bien, ¿no? Y el cortador le da un extraordinario valor añadido a la pieza. Además aquí hacemos con rigor, ¿no? Como vosotros. Todo lo que tenga que ver con la gastronomía tiene que ser con rigor. Y encima en vuestros informativos siempre hay una o dos piezas de alimentación. Yo creo que sí, porque la gastronomía interesa. Cada vez interesa más, ¿no? Y yo, bueno, de alguna manera he contribuido en la medida que he podido a divulgar el conocimiento de la gastronomía. Que yo creo que es bueno, porque eso favorece a reconocer el trabajo del productor. En este caso del ganadero, del campesino, del agricultor, del pescador. Con más conocimiento hay más capacidad, ¿no? Para apreciar y para valorar el inmenso trabajo. De todas las ferias a las que nos enseñáis cada fin de semana en Informativos Telecinco... No son ferias, ¿eh? Bueno, no, yo... Sí, sí, pero yo me refiero en ferias. De todas esas ferias, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? La del mejillón, de la toja o del grove o... Es muy popular, es la feria del pulpo, ¿no? De Carballiño, pero hemos hecho muchas, ¿no? En Consuegra, por ejemplo, me gustan mucho los reportajes, ¿no? Hablando un poco del azafrán, ¿no? Siempre las cosas que no son tan conocidas, pues me gustan mucho, ¿no? Pues son el reconocimiento al producto que tenemos, que es extraordinario. Y un poco la labor que hacen muchas personas, ¿eh? Desde sus ancestros, pues recuperando y manteniendo esas tradiciones, ¿no? Del cultivo del azafrán, de elaboración a mano... En fin, hay determinadas cosas que a mí gastronómicamente me interesan mucho, ¿no? No tanto las grandísimas ferias superpobladas, ¿no? A veces ese tipo de ferias que sirven para promocionar o para dar a conocer productos no del todo conocidos. ¿Y de la cocina de estos chefs de ahora, qué tal? Bueno, bueno, me parece maravilloso. Yo, de alguna manera, yo creo que la innovación es importante. Yo soy también un defensor de la tradición, que creo que ha estado un tanto oscurecida y un tanto maltratada. Yo en Cocineros sin Estrella, en el programa, pues puse en valor precisamente esa cocina de siempre, que yo creo que siempre sirve para que no se pierda un poco la cabeza, ¿no? La identidad, las raíces, tener los pies en la tierra. Yo creo que son dos cocinas que se pueden complementar perfectamente, ¿no? Porque también la innovación, los avances, la técnica, mejora la cocina tradicional, generando grasas, en fin, actualizando conceptos y tendencias. Y la cocina de vanguardia, pues yo creo que la tradición, pues les da señas de identidad que no tienen nunca que perder de vista. No llores, ¿eh? No, hombre. Se emociona. No, la verdad que da gusto, ¿no? Porque al final es verdad, ¿no? Que la tradición, como dice Pepe, que está un poco ya, ha estado un poquito maltratada. Yo creo que todo vuelve. Sí, sí. Todo eso está volviendo, ahora los restaurantes, incluso los restaurantes estrellados, están volviendo a esa tradición para luego... Y a valores, a valores muy importantes, valores como el sabor. Se está recuperando el valor del sabor. Es que había tanta fantasía en los platos que no los reconocías e incluso se ocultaba hasta el sabor, porque primaban otra serie de conceptos, ¿no? Pues felizmente el sabor, que es un valor tradicional de siempre, se está recuperando. Y ahora mismo es una máxima para cocineros como Antonio o cualquier cociner de vanguardia. Mira, es curioso, ¿eh? Porque antes las redes sociales estaban plagados de esferificaciones, de cosas así, con mucho humo, con tal, y ahora están plagados de ollas, con guisos, con fondos... Es verdad, los cocineros... ¿Te he visto a ti el humillo hace mucho, el nitrógeno? Bueno, fue una etapa, ¿no? En la que estuvimos investigando con el nitrógeno, estuvimos haciendo, pero sin perder, pues, esa tradición que nos gusta, que nos gusta guisar, que nos gusta con ese guiso hacer alguna cosa... Y eso es lo bueno, que las redes sociales están plagados de ollas con guisos, de ollas con fondos, que la gente presume, ¿no?, de estoy haciendo unas codornices, ¿no? Claro, claro. Es que es maravilloso. O el dicho de la olla, que no metas... Sí, sí, la olla siempre hay. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Claro, si te digo un producto, me vas a decir el jamón. No, bueno, un corte ibérico, me he quedado asombrado, ¿no?, de las posibilidades y cómo las hace con esa fusión, con Oriente, con la presa, con el lagarto que he probado, además. Bueno, bueno, me parece que el cerdo y el ibérico, sobre todo algunos cortes, no tienen el conocimiento que deben de tener por parte del consumidor. Yo creo que hay mucha desinformación en torno al ibérico. Es muy sano. Sí, sí, es sanísimo. Yo hemos destacado, precisamente, el valor nutricional que tiene, lo saludable que es la carne de ibérico, y luego las inmensas posibilidades gastronómicas que la gente ni conoce ni valora suficientemente. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿Vamos a correr un poco, no? Venga, vamos, vamos. Bueno, y claro, como tenemos a un copresentador, que en estos especiales no hace nada, porque es verdad... Joder, nada, pero no me ves aquí liado, pim, pam, tapa, para arriba, tapa, para abajo. El caso es que, pues también hace pinchitos en Aljomar, y tenemos a su director comercial, que ya es habitual, Basilio, que Jaque Alche venga aquí a liarlo un poquito, ¿no? Y es habitual que estemos siempre aquí en el salón, y con Antonio, y contigo, Gerardo. Oye, que es lo que pretendemos. Realmente una feria como el Salón Gourmet es muy importante para una empresa como Aljomar. Primero nos ponemos serios, luego ya... Ah, bueno, no serios. Sí, un poquito. Es muy importante para nosotros. Un producto gourmet como el nuestro, un producto de mucha calidad, pues la feria gourmet es, digamos, el escaparate, y en el centro de España, el escaparate principal para este tipo de productos. Pero para una empresa como la vuestra también, esto es un delsebolso muy importante. Bueno, bueno, eso ya entra dentro de los presupuestos. No, digo tú, digo todos, claro. Y, bueno, hay un sacrificio, porque hay que estar aquí unos cuantos días, hay que prepararla antes, de lo cual nos encargamos el equipo comercial, el equipo de marketing y comercial. Bueno, pues un trabajo, nuestro trabajo, que es así, pero es muy importante. ¿Todos los años se puede innovar? Todos los años se puede pensar en innovar y casi todos los años se puede innovar. Estamos en un sector muy tradicional que es el ibérico, pero dentro de ese sector, pues bueno, Aljomar somos la empresa más innovadora dentro de lo que es ese sector. Quizá donde más innováis es en los productos luego para cocineros como Antonio, y que se puede hacer en grandes restaurantes y, bueno, en casas normales, con buen producto de nuestro querido cerdo. Sí, en esto de innovar y sobre todo en el tema de la carne, el que nos ayuda y el que nos ha hecho una mano siempre es Antonio. Bueno, no nos ayuda, no nos ha hecho una mano, lo hace él, porque él es el que es el cocinero, nos va presentando cosas, yo las voy probando, me las como y todo, y luego pues ya decidimos qué ir sacando o por dónde movernos. Pues bueno, Antonio es, digamos, nuestro laboratorio de pruebas. Cuatro veces a la jamada este mes, Basilio. A ver, a probar, a ver, este mes. ¿Solo este mes cuatro veces? Claro, a probar, a ver las tapas. No, bien. ¿Qué has hecho? A ver. Bueno, hemos traído este año una elaboración que hacemos en la jamada, pero esta vez con cerdo ibérico. Hemos hecho un sumay, ¿vale? Que es una panadilla china, hecha al vapor, con pasta guantón. Hemos traído un rosbib de presa, muy bueno, con una de milagre de parmesano. Hemos traído cochinita pibil, que le gusta mucho a Basilio, sé que le encanta México. Y hemos hecho una cochinita pibil con la pluma también. No sé, hemos hecho, hemos variado un poco todas las tapas que llevábamos haciendo durante dos años. Este año hemos cambiado, hemos dejado la hamburguesa, porque yo creo que al final se va a quedar como algo instaurado en Aljomar, que a la gente le gusta mucho, viene a comerla de otros años. Pero el resto, pues intentamos cambiar y hacer... Muy buenas. Claro, al final, ¿por qué Antonio Garraba y la jamada gastan Aljomar? Porque es de calidad, ya lo sabes. Ya ha metido la cuña, ¿eh? ¿Has visto? Ya ha metido la cuña, pero bueno, yo tengo que decir que creo que soy uno de esos clientes más fieles en la jamada. Yo y todo mi entorno, entonces, por lo cual, no voy a decir nada. No, pero si os vais a correr juntos también, a ir al media maratón... Lo pago, lo pago, voy a ir a... Es que, claro, hombre... Hace mucho que no vamos a correr, ¿eh? Media maratón, has dicho media maratón. 10 kilómetros. Media maratón... Bueno, vamos a liarla un poquito. Bueno, yo sí, pero bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada porque me ha abandonado en ese aspecto, pero bueno, no va a tener cuenta. Vamos a liarla, siempre la liamos aquí, vamos a liarla un poquito. ¿A quién le...? ¿Quién? Zapatitos ya está muy visto, ¿no? Pero luego le tenemos que ver que le hace mucha ilusión. Sí, porque a Pedro, que nosotros cariñosamente le llamamos Zapatitos, bueno, luego vamos a ir a verle porque siempre está esperando este momento. ¿Viste? Hay otro cortador, he oído yo algo, ¿no? Sí, tenemos... Está detrás, justo. Otro fichaje, no sé cómo definirlo. Un figura, es un tío de un entorno rural en Teruel, se dedica un poco a todo, pero él su trabajo específico es ser taxista en el mundo rural, sí. Sí, básicamente se dedica a llevar a gente jubilada, a lo que quedan los pueblos, a gente, al médico a Zaragoza, o sea, es un tío peculiar. Es decir, si va a la gris, dime. Sí, además es el único taxista ecológico que solo trabaja con electricidad y está desenchufado de la red eléctrica, bueno, es que yo creo que lo tiene que más o menos explicarlo un poquito porque... Pero, bueno, que no vaya explicando bien. Si decimos así taxi, ¿se hará...? Sí, yo creo que sí, porque está acostumbrado. Venga, a la de tres, venga. Enfócale. Una, dos y tres. ¡Taxi! ¡Sí! Es nuestro taxista cortador de jamón. ¡Taxista ecológico! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, amigos míos? Es que nos estaba diciendo Basilio, un taxista cortador de jamón. ¡Y de Teruel! ¡Y de Teruel! ¡Existe Teruel! Existimos y aparte ecológico y producimos la propia electricidad, ¿eh? La propia electricidad, pero lo que estamos aquí hoy degustando un jamón exquisito. No, que ya sabe, el jefe ya sabe que vas a hacer publicidad y eso, pero queremos saber tu historia de taxista ecológico y que no te enchufas a nada. Hombre, es súper divertido. Soy el único taxista... Deja el cuchillo, por favor, que te estoy viendo que... No, no. Soy el único taxista de España que produce su propia energía y lo gestiona con placas fotovoltaicas. Y esto es desinstalado. ¡No pago Andesa! ¡Ah! ¿Cómo se come eso? No te lo puedo decir. Off the record, sí. Pero con este jamón, para una energía. Bueno, voy a hacer como que lo apago. Vale, ya está. Ya está. Ya os puedo contar lo que queráis. Pero mirad qué jamón. No, no, lo de... Lo del taxi. ¡Ay, venga, adiós! Es que el jamón ya lo estamos viendo. Pero mirad qué platito, amigos míos. ¡Y dale! ¡Venga! Bueno, el taxi, pues ya lo sabéis, ecológico, 100%. Tengo 170.000 kilómetros. Después de Roberto San José, que es un compañero de Valladolid, que fue el primero de España, yo soy el segundo en que más kilómetros lleva. No es misterio, es una apuesta un poco ecológica, porque amamos nuestro entorno, amamos los pueblos y queremos que nuestros hijos... Nosotros queremos que nuestros hijos tengan un, por lo menos, un planeta igual o un poquito mejor de lo que nos encontramos nosotros. Ya están las apuestas. Y es lo mismo que hace el Jomar. ¡Y ha metido la cuñita, eh! No, que también apostamos por el medio rural. Sí, pero mira la electricidad. Mira la electricidad que gasta el Jomar, eh. Estoy a pedales, lo llevo a pedales, que no lo puedo decir, pero llevo a pedales. Eres un tío grande y los tíos grandes... El tío grande se llama Basilio. Aquí lo tienes. Ese apellida grande también. Pero que eres un tío grande y por eso hemos querido darte este pequeño homenaje. Somos un equipo y esto es lo importante de todo. Un equipo, amamos el producto y te encanta. Adiós. Venga, va, va, que salimos a jugar. Vamos a hacer la charla de motivación. Bueno, vamos a dejarnos de rollo y danos un poco jamón, ¿no? Pero a eso estoy, pero si es que no me dejáis cortar, majito, el cuchillo, porque tenías miedo. Pero te queríamos dar el homenaje. No, el homenaje es a todo el conjunto del equipo. Somos un equipo, aparte hacemos 25 años. Tenéis que recordar el nombre, eh, al Jomar. Pero si hemos aquí media hora. La pregunta es que si un cortador habla bien de otro cortador. ¿Os lleváis bien los cortadores? A ver, cuando ya pasa... Al principio hay un poco de pique. Lo voy a reconocer. ¿Por qué él tiene mejores zapatos? No, porque... Mira, porque lo importante al final son las personas y nos quedamos con las personas. Cada uno hace como mejor puede sus presentaciones y sus cosas. Pero todos somos fundamentales. Tú, rural, ¿cómo te quieres ser? ¿Cómo el taxi? Yo soy rural. Si quieres te canto una jótica. No te atreves. Allá va la despedida, debajo de este jilguero. Pero, ¿más alto? ¿Quién te pudiera pillar en el pajar de mi abuelo? Seguimos, el Salón Gourmet. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a hacerle un truquillo. A ver si esto es cortador, ¿sabes de dónde es? Venga, va. Pasa tú. Yo te pongo el micro. Con Pedro en el monte. Vuelve, por favor. ¡Sapatito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. De año al año. Venimos como los reyes. Vamos a poner en su Facebook. Vamos a hacer una prueba. Pero antes, tócanos el violín. Tócanos el violín un poquito. La cuna, mi niño. Vamos. ¿Pero qué te crees? ¿Que esto es figuración o qué? ¿Qué dormida? ¿Pero estamos en directo? Esa para allá, venga. Esa para allá, corto. Vamos, métete. Mientras cortas, vamos a hacerte una prueba. Hemos estado en un... ¡Oh! Hemos estado... Madrigo, cielo, que verdad. Hemos estado en un pabellón secreto que no te vamos a decir cuál. Sí. En el que están cortando jamón, ¿eh? Sí. Igual de buenos que... Bueno, y un poquito peor. En el que hay un cortador que igual lo conoce. Bien. Campeón de A. A. Y que ha cortado un platito de jamón. Para ti. Y nos tienes que decir de dónde es, si lo sabes, y qué cortador, y si está bien cortado o no. Bueno, por lo menos decirnos si es de Castilla y León, extremeño o andaluz. Por lo menos eso, ¿no? Por lo menos eso, sí. O sea, es decir, ¿mi vuelo jabugo o de recebo? Dinos la verdad. Bien. Dime la verdad, dime la verdad. Un poco ahí fallitos. Bueno, algunos escaloncillos que otros, ¿no? ¿Alguno escalón? ¿Qué? No. Escalones. Un poco escalón, ¿no? Un poquito escalón. Algo más fino estaría mejor. Mira, mira, mira aquí. Bien, bien. Bueno, fino está. Bien. Más está fino, ¿no? ¿Me veo detrás? Sí, ¿eh? ¿Listo, listo? Eso es poco fallito. Un poco fallo, un poco fallo. Pero bueno. Bueno. A ver, denominación de origen. Pruébalo, próébalo. Vamos a probarlo. Pruébalo, próébalo. Hola, figuras. Bueno, ¿no? Tú a lo que estás. ¿El jamón es bueno, por lo menos? Bueno, bueno. Es que le estamos haciendo una prueba, Basilio. Me ha dicho que tiene algún fallito. Que si escaloncitos... Perdona que me meta por medio. Que si escaloncitos, que si no te quieres... Pero es que es mi obligación meternos por medio. Sí, sí. A ver, denominación de origen. De Extremadura. De Extremadura. Espera. De Extremadura, no. Huelva. Duda, duda. Castilla y León. Extremadura. ¿Extremadura o Castilla y León? Extremadura. ¡No! Oye, despedido. Este es de aquí. ¡Joder! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Es del taxista! ¡Pero es del taxista! Pues está muy gordo, cortado. Este tío es fuera. Ya, ya nos viene mal. Pero, Pedro, por favor. Lasca. Ya no vuelves aquí, ¿eh? Este tío no los quiero, mi Vera. No los quiero. ¡Extremadura! ¡Es de Quijuelo! No, estamos mal cortados. Ya nos viene mal. Más despistados, más despistados. Bueno, que ha sido un placer. Perdona este atraco. Nada, no pasa nada. Un placer es mío de haber... No más que no te he mordado una bidul. Bueno, aprendele un poquito más para el año que viene, ¿eh? Venga, venga, ya me voy a estudiar yo la CEO, la CEO. Bueno, nos vamos a quedar con la imagen de zapatitos. A ver qué zapato nos traes este año. ¡Eh! Muy fashion, ¿eh? Gracias, Pedro. A ver qué zapato nos traes este año. Estamos acostumbrados a que todo el mundo nos abre de la comida, la gastronomía y se olvidan de lo más importante que es el postre. Una buena comida tiene que terminar con un buen postre. ¿Y tú qué nos aconsejas? Mira, hoy por hoy las cejas se acaban muy bien. Pero si no, hasta un queso y azabar. Hasta un membrillo, unas nueces, un postre, un hojaldre. Tenemos cantidad de productos dulces buenísimos. O sea... Pero véndete tú. Joder, no. Hoy tenemos aquí, tenemos cejas buenísimas. Postres, cejas con cigarrillos. A ver, mira, por ejemplo. Enséñanos para que veamos la marca. Tejas con los barquillos de toda la... Bueno, barquillo, ¿no? No, el barquillo es otra masa, es un barquillo, tiene la misma forma, pero este es un cigarrillo de mantequilla claras y azúcar. Bien. Y luego la ceja. Hemos cambiado totalmente la ceja. Hemos hecho una ceja con azúcar de caña, sin harina, con ahí un poquito de harina de arroz y azúcar de caña. O sole tú. Sí. Pues Rafa, muchísimas gracias. A vosotros. Mucho éxito. Venga, adelante. Nos vamos unos minutos a publicidad y venimos ya. Chao, bacalao. Cumplimos 8 años. Somos parte de ti. Pensamos en un nuevo Fiat tipo 5 puertas y pensamos ponerle un precio increíble. Así que le añadimos un gran maletero. El mejor espacio interior de su categoría. Asistencia a la conducción. Pantalla táctil Uconnect. Sensores de apartamiento. Bajo consumo. Y mucho más. Nuevo Fiat tipo 5 puertas desde 11.600 euros con 4 años de garantía. Descúbrelo en Grupo Julián. En Clínica Dental por Domingo sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo, ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consultanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por Domingo. Calle Vitoria 28. Hay un tiempo para soñar, para empezar el camino, para viajar. Déjate seducir por el viaje. Disfrútalo. Nosotros nos ocupamos de tu seguridad y la de los tuyos. De que vuestro viaje se convierta en una experiencia inolvidable. Porque siempre hay un lugar al que llegar. Autocar es Javier de Miguel. Viajar, nuestra pasión. Porque las grandes pasiones hay que vivirlas. Pon Tinto Arroyo en tus mejores momentos. Para chatear, en tus comidas, celebraciones y hasta para regalar. De la mejor selección de sus viñedos, Tinto Arroyo Barrica, Crianza, Reserva o Vendimia Seleccionada. Tinto Arroyo Rivera del Duero. De venta en área de servicio Shell de Villagonzalo. En Grupal o en el 947 532 444. Universal Vertical. Elige soluciones definitivas. Fachadas térmicas. Sistema SAT. Fachadas ventiladas. Impermeabilizaciones. Especialistas en trabajos verticales. Nuestro equipo técnico ha obtenido del 35 al 70% de las ayudas para las comunidades de vecinos. Universal Vertical. Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted imaginé, Construcciones da Silva, le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonia 6. Queso de Sassamón elabora una gran variedad de quesos para todos los gustos y necesidades. Queso fresco, cuajadas, queso de dieta, queso de oveja, el premiado Peña Amaya y el selecto Don Pepito. Pida queso de Sassamón en su establecimiento habitual o cómpralo en la tienda online. www.quesodesasamón.com Quesos de Sassamón. Tradición, calidad y prestigio. ¿Te gustaría mejorar tu sonrisa? Centro Dental Virgen del Manzano. Con su gran equipo de profesionales, cuida de tu salud dental y de tu sonrisa con la tecnología más avanzada. Blanqueamientos dentales, carillas de porcelana, especialistas en implante, ortodoncia y periodoncia. Centro Dental Virgen del Manzano. Ahora en Avenida Cantabria 5. En Citroën Rubauto ofrecemos a nuestros clientes profesionales descuentos inmejorables. Con marzo, finaliza el primer trimestre del año. Optimice su situación financiera. Invierta en vehículos comerciales Citroën y haga líder a su empresa con un producto líder. Venga a visitarnos a Rubauto, su concesionario oficial Citroën en Burgos. ¿Por qué soñarlo si puedes vivirlo? Un viaje, esa reforma que tanto necesitas, la boda, hace realidad tus sueños. Ahora en Caja Rural tenemos el préstamo personal que necesitas desde el 5,75% TIN, 6,57% TAE. Infórmate en tu oficina de Caja Rural. Caja Viva, Caja Rural. Valores por encima del valor. 19 Jardín, tu sala de ocio para alquilar y el lugar perfecto para cualquier evento. 19 Jardín, para ver tus partidos de fútbol con los amigos, para hacer talleres, cursos, reuniones de vecinos, charlas, cumpleaños, reuniones familiares. 19 Jardín, con salida al Gran Parque Buenavista para ver jugar a los más peques. Infórmate en 19jardin.com Muy, muy top. Muy, muy top. Prepárate. Los 15 días muy, muy top de Muebles en Rey ya están aquí. Arrasamos los precios de lo más vendido en sofás, sillones, sofás, camas, cheslones, colchones, canapés y camas articuladas. Muy, muy top en Rey. Solo 15 días y solo en Muebles en Rey. Muy, muy top. En Chocolart, la materia prima es natural y de la máxima calidad. Exquisitos bombones, deliciosas tartas, impresión de imágenes personalizadas. Gracias por confiar en nosotros. Chocolart, en calle Rafael Núñez Rosáez 1. Mi padre me dijo una vez que lo que das en la vida es lo que recibes, así que nunca le temas al trabajo ni al esfuerzo. Date cuenta de ello. Tu tiempo es crucial. Y una cosa más. El éxito no viene dado. Tienes que ganártelo. Nuevo BMW Serie 5. Comercial Cámara. Amplia exposición de tractores de jardín, Honda, Usquarna y Cupcadet. Venga a ver el nuevo rider que llega a todos los rincones. Unico en Burgos. Distribuidor Honda para Burgos y provincia. Fábrica y comercial Cámara. Campo, jardín, hogar, ferretería, construcción y mucho más en el Alto de la Varga. En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante. Especialistas en cuidar de su salud bucodental. En Asaja podemos ofrecerte los 365 días del año el asesoramiento de técnicos cualificados para la tramitación de la PAC. Con las mismas condiciones que las entidades financieras. Más de 30 años de experiencia nos avalan. Infórmate en las oficinas de Asaja en Avenida Castilla y León o en asajaburgos.com. Asaja. Juntos sembramos tu futuro. Nuevo Lexus IS300H híbrido por 35.900 euros. Lexus. Cumplimos ocho años. Somos parte de ti. Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Jaque al Chef. Un día de pequeño jamón me dieron y yo tonto de miles dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello jamás se rompe. La uña y el gacho donde se cuelga. Si luego me dan vino a si se revuela. Y ahora nos hemos venido a Suiza a ver qué nos ha traído este año porque ya estuvimos el año pasado. Y tenemos aquí a Frédéric que es el director de Quesos de Suiza con una novedad que creo que es un puntazo. Yo creo que sí. Es una novedad de 700 años de historia. Entonces no es mucha novedad, ¿no? No, no, pero es novedad. Es novedad porque en 700 años de historia sacamos una Penseller que se llama Penseller Extra. Vamos a decir que la Penseller es un tipo de queso. Como el queso de Burgos, bueno, pues sí la Penseller. Correcto. Es un queso de leche cruda de vaca. El queso de Burgos no lo sería. No, no, es broma. No, 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 es verdad, es verdad. Pero vaya quesos tenemos en Burgos, ¿eh? Por Dios. Segurísimo que sí. Y no lo discutiré. Porque además me encantan y los como. Ah, muy bien. Me parece entonces muy bien. Porque hay que comer de todos los quesos. Pero en este, este es un poco secreto. En este caso sí, porque para hacer el queso a Penseller son seis meses de curación, seis meses de maduración. Y durante estos seis meses los bañamos con una salmuera de hierbas. 25 hierbas. 25 hierbas diferentes, que es un secreto que no lo conocen nada más que dos personas en el mundo. Como la Coca-Cola. Como la Coca-Cola, imagínate. Como la Coca-Cola. Entonces cuando un quesero quiere hacer queso a Penseller tiene que ir a estos dos señores y dice prepararme las hierbas, prepararme la salmuera y entonces se la prepara, se las da, pero nadie conoce estas 25 hierbas. Ni vosotros. Ni nosotros. Ni nosotros. Nos está prohibido. No. Además los otros señores, como la Coca-Cola, viajan separados, etc. Pero lo bonito y lo bueno de este queso es que realmente es un queso auténtico, es un queso único. No hay ningún queso similar al queso a Penseller. Y tiene dos características que son buenísimas para el consumidor. Aparte de que está hecho con leche cruda, leche natural, las vacas pastan libremente por los campos, no comen ensilados y es que no tienen ni lactosa ni gluten. Eso hoy en día es francamente importante porque hay muchas personas que cada vez tienen más problemas con la lactosa y con el gluten. Entonces nosotros podemos asegurar que nuestros productos, no solo a Penseller, sino todos los quesos de Suiza no tienen ni lactosa ni gluten. Y como dijo aquel filósofo, a Penseller luego existo. Correcto. ¿Estáis orgullosos de este queso? Muy contentos. Digo a nivel de Suiza. Muy contentos, muy contentos porque además a nivel Suiza cada vez se vende muchísimo más. Tenemos varios tipos de Penseller, pero este se vende de los mejores. Y en España cada vez se está vendiendo muchísimo más que el Penseller clásico que ya hace más de 50 años que lo vendemos aquí. Y el Penseller extra lo hemos introducido ahora unos tres años y cada vez teniendo más adictos. Estamos hablando de un tipo de queso que es para gente muy quesera. Es un sabor fuerte, pica un poco el paladar. O sea, es un queso fuerte. Cierto, no es un queso para novatos de queso, sino son para personas que realmente les gusta el queso, para personas que les gustan los quesos fuertes, los quesos con carácter, porque tú lo has dicho bien, pica. Porque esta misma salmuera le concibe este amargor, este picante. Yo recuerdo que hace 35 años me llama un comerciante en Barcelona y me dice, Frédéric, tengo un queso que huele muy mal y eso está, ven a retirarlo, porque no lo quiero. Me voy a la quesería y le digo, ¿qué queso es? Y me enseña un queso a Penseller, no extra, sino clásico, y le digo, este queso está perfecto. Dice, no, que huele muy mal. Digo, no, no, es que es así. Entonces, claro, tiene que ser para realmente conocedores de queso. A un niño joven no le va a gustar en absoluto. Tienes que tener ya el paladar un poco acostumbrado, ¿no? Y tienes el paladar ya, pues, motivado para productos de este tipo. Pues muchísimas gracias, Frédéric, por otra vez acercarnos al mundo de Suiza, en esta ocasión con este nuevo queso, que solo dos personas conocen esa mezcla, esa salmora de 25 hierbas. Muchísimas gracias. Perfecto, a ti, muchas gracias. Bueno, pues siempre que venimos a Salón Gourmet o Alimentaria, bueno, pues nos gusta saber lo que se cuece, las últimas técnicas, las últimas novedades, y en caviaroli, pues son de los que más suelen innovar, ¿no? Muy buenas. Muchas gracias, muy buenas. Si ya teníamos un productazo, bueno, explícanos tú el caviar que hacéis, que son muchas clases, ¿no? Bueno, sí, nosotros trabajamos sobre todo el concepto de la encapsulación de aceites, ¿de acuerdo? Somos pioneros en el encapsulado de aceites de oliva y luego todos esos variantes, como son aceites de semillas, aceites de frutos secos, como aceites saborizados, aceite con aroma de albahaca, de guindilla, wasabi, vinagres, luego también estamos trabajando la gama de vinagres, con el vinagre de Pedro Jiménez y vinagre de Módena. Y ahora, como novedad que presentamos en Gourmets... ¿Tenemos esto? Esto. Es una perla que es de un tamaño superior al que veníamos haciendo y es vinagre de granada. Es un vinagre bastante especial, lo traemos desde Corea del Sur y... ¡Caray! Sí, sí, y es una base de vinagre de arroz con jugo de granada, de granada la fruta, no la ciudad. Sí, sí, voy a probar la vela, probamos. Sí, sí, por favor. ¿Qué tengo que notar? Notarás el dulzor de la granada con un puntito ácido, pero principalmente es más un sabor dulce. ¿Es verdad? Es más, lo hemos pensado más para postres. Es un producto que queremos quemaridarlo con helados, con natas, con cremas, para dar un punto ácido a culís de frutos rojos, a todo tipo de platos más dulces. Estamos encargándonos más a la coctelería y a la repostería. Caray, eso sin dejar, bueno, vuestras grandes creaciones, ¿no?, que es el, bueno, la aceituna. La oliva esférica, ¿no? Es impresionante el sabor que puede dar esta pequeña aceituna, ¿no? Muchas gracias otra vez. Es verdad, es que es cierto. Bueno, como bien dices, es una explosión de sabores. Al final es aproximadamente el jugo de tres a cinco aceitunas de mesa concentrados en una sola aceituna. Nosotros lo que hacemos es, compramos aceituna de mesa, una aceituna gordal sevillana, muy rica, y la trituramos. La pasta que resulta la prensamos y la filtramos y esa agua, esa agua un pelín cremosa, es lo que esferificamos. Y por eso tiene este color verdoso y este sabor tan intenso cuando la comes. Y, bueno, que hay que decir que ya, claro, a veces vemos estos programas y decimos, bueno, esto es impensable, solo a los grandes restaurantes. Esto ya lo tienen en los grandes almacenes esos verdes, que no, verdad, que todo el mundo lo conoce. Que no vamos a... Son ingleses, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí ya lo tienen y que yo creo que es un producto que, para sorprender, ¿no? En casa. En casa. Sí, es un, bueno... Nos gusta pensar que es una forma de acercar un plato, una creación o una técnica de la alta cocina o cocina de vanguardia a todas las cocinas, a todas las mesas. Y yo lo uso, yo lo sirvo a mis amigos, a mis familiares. Y la verdad que cuando lo prueban por primera vez, sus caras, ya vale la pena, ese momento ya merece la pena esa oliva. Y luego, que te llevan a cinco de minutos de charla, ¿no? Alrededor de ese bocado, de esa experiencia. Y es, bueno, es una experiencia. Esto lo vamos viendo cada vez más, que la restauración es una fiesta. Que los cocineros son los maestros de ceremonias, que nos divierten y que nos entretenen en sus casas, en los restaurantes. Y nosotros lo que queremos es que tú te conviertas en el maestro de ceremonias en tu casa y que también entretengas y diviertas y hagas pasarlo bien a tus invitados. No se puede añadir más. Santiago, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Seguiremos apoyando estas iniciativas. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos vuestros espectadores por apoyarnos y vosotros por visitarnos. Gracias. Hasta pronto. ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? Sí. ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor. ¿Algo calentito? Que sea fresquito. Pues no se hable más. ¡A la favorita! Si lo que buscas es algo realmente bueno, visítanos. Taberna Urbana, la favorita. Tu favorita. Hola, buenas. La receta que vamos a hacer hoy de la mano de Oxygen Salud es un carpaccio de gamba relleno de tabulé que va a ir envuelto en una gelatina vegetal de tomate. Para ello vamos a usar el tepan nitro, es una plancha de nitrógeno, o sea que en vez de calor tira frío. Para ello llenamos esta base de nitrógeno, ponemos esta placa que va con unas resistencias que lo que hace es llevar el frío hacia arriba y vamos a poner nuestro carpaccio de gambas. Hemos hecho, con la ayuda de un papel film, hemos aplastado dos gambitas y la vamos a poner aquí. Para este plato también vamos a usar el Criopro, que es una pistola de nitrógeno. Como veis, pulsando, expulsa el nitrógeno y esto nos viene muy bien para terminar de hacer nuestro carpaccio. Vamos a ir espolvoreando el nitrógeno y como vemos, os voy a enseñar, el carpaccio se va quedando congelado sin quemarse, que es súper importante porque al final lo que no queremos es que se nos queme la gamba. Entonces le damos la vuelta sobre el frío, es importante hacerlo sobre una chapa, este cae solo sobre frío, porque si no lo que nos puede hacer es romper la superficie donde lo vamos a hacer. Entonces vamos espolvoreando el nitro, para ver cómo se congela la gamba, para luego poder moldearla. Le volvemos a dar una vuelta, como veis ya casi está congelado. Y le volvemos a dar. Esta pistola viene muy bien para hacer carpaccios, viene muy bien para terminar un plato y espolvorearle un poco de nitrógeno. Entonces terminamos y como veis tenemos ya nuestro carpaccio hecho. Lo vamos a quitar del papel film con mucho cuidado. Mucho cuidado de no dejarnos un trozo de papel. Tomate. La gelatina que hemos hecho es un baño normal. Es un baño de gelatina, de 8 gramos de gelatina vegetal por 300 de agua de tomate. Entonces para esto lo que hemos hecho, hemos preparado un tabulé de tomate, que no es más que un tomate aliñado, con un poquito de frutos secos, un poquito de cebollino y un poquito de perrins. Vamos a poner nuestro tabulé. Para poder darle la vuelta cuando se descongele un poquito la gamba, para poder moldearlo del todo bien. Como veis hemos usado dos elementos del nitrógeno, que es la plancha y la pistola, de una forma muy sencilla. Entonces moldeamos nuestra canelón. Como veis que fácil, como moldea la gelatina vegetal, volvemos a dar otra vuelta. Metemos el relleno y es como si hiciéramos un canelón normal, pero en este caso es de tomate, con nuestra gamba congelada en nitrógeno. Cortamos un poquito, para igualarlo y vamos a pasar a nuestro plato, este canelón. Como veis lo vamos a dejar en nuestro plato ya preparado. Vamos a terminar aquí y vamos a terminar con unos brotes frescos, que veremos que fresquito que queda y que color nos va a dar estos brotes. Y a su vez nos va a servir de aliño para nuestro canelón de gamba blanca, relleno de tabulé con tomate. Una receta muy sencilla, una receta muy fácil de hacer en casa, muy fácil de hacer en el restaurante y que nos ahorra mucho trabajo gracias al nitrógeno. Y tenemos. Y ahora nos hemos venido a Castilla y León porque quiero rememorar mi época en la que iba a ver a Juan Vicente Herrera. Presidente de Castilla y León y que está por aquí ahora, pero ya es su último mandato, entonces vamos a ver si le podemos decir hola. ¡Hombre, cuánto tiempo! Ya nos están poniendo pegas, pero bueno, nada. Si es él, él es el que viene a vernos, él es el que viene a vernos. Como burgaleses, ya le van a avisar. Solo queremos despedirnos porque nada más de él. ¡Hola! ¡Hombre! Menos mal que te... es que me tratan tan mal. ¡No! Hace años que no vengo a verle y digo voy a despedirme de él. ¿Y por qué te vas a despedir de él? Hombre, porque le quedan dos años y ya no voy a ir. ¡Yo ya no hago estos eventos, ya! Bueno, bueno. Y digo voy a ver si... Tengo muchas ferias todavía. Pero conmigo no, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Te vas tú? Yo qué sé, qué tal estás, qué jodida, qué guapa estás. Nada más, verme. ¿Te tratan bien? Muy bien. Irma me trata muy bien. Irma es la que ahora hace de ti. No, 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 no. Que me prohíbe en cuanto me ve. Pero, a ver, lo hace muy bien. Pero gente más buena que yo... ¡Ay, Gerardo! ¿Tú sabes lo que echo de menos yo los sopapos del jefe? ¿Qué hace que no me da sopapos igual tres años? Mira, Gerardo, mírale a Irma. Con mi chaquetilla. Ven, Irma, ven. Ah, que no quiere salir. Bueno, yo se lo voy a decir hola y me voy. Que estoy en Burgos Alimenta. Que, por cierto, me han dicho que han invitado al presidente a que echar unos vinos allí. Sí, pero que no sé. Están en el dos. No, el ocho. Esto es un lío. No, no, no. Nosotros a lo mejor vamos al dos. Ah, o sea que no vais a... Al ocho es que están... Creo que no. Ahí no sé cuántas... Sí, eso es. No lo sé. Estás muy maja tú. Anda, pues mira que tú. Venga, anda. Pues nada, voy a esperar y a ver si nos da el sopapo. Yo no digo nada. Díselo a Irma. No, no, yo tampoco digo nada. Si luego digo que es él el que viene a nosotros, ¿verdad? Sí. No necesitamos... ¿Qué, Juan? Él nos ve y viene. Nada más verte dirá, hombre, pituti. A ver, no le voy a decir nada de expresidentes de Madrid ni de nadie, ¿eh? No voy a hablar de nada de eso. Por supuesto, porque eso no es nada interesante. A nosotros esto es lo que nos interesa. Efectivamente. Bueno, ya se está despidiendo y ahora a ver si nos da el sopapo. Me he traído un mico por si me le das celado, ¿eh? Que se haga daño, por lo menos. A ver si nos ve a ver. Ya nos ha visto. Pituti, pituti. Sí, mucho pituti, pero no viene a decirnos hola. No, eso es aquí, lo que lleva el pituti. Pero, Juan Vicente, no se vaya. Mucho pituti, mucho pituti. Vengo a que me dé los sopapos. No, no, no. Te voy a dar un sopapo. ¿Pero qué he hecho yo? Pero por llegar a las 3 de la tarde. Llevo aquí trabajando desde las 11 de la mañana. Escúcheme. No, 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 no. ¿Cuándo a las 11? Yo he estado aquí a las 10. Sí, pero no se te ha visto. En Burgos. Sí. Es que él me paga. Es verdad, es verdad. Pero bueno, también es verdad que nuestra madre común es Castilla y León. Hombre, ¿qué me va a decir usted? Yo llevo aquí desde las 11 de la mañana y usted llega ahora, claro, fresco, reluciente. Mira, le voy a decir un secreto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nos ha invitado a comer a rabal. ¿Nos ha puesto unos pinchos? Está, está por ahí. Claro, y me dicen, ¿Antonio a rabal con pinchos o Juan Vicente? Y... Bueno. Como usted no me da de comer... Siempre a rabal. ¿Ha comido usted en la cama de alguna vez? Sí, varias veces. Muy bien, ¿a que sí? Y me encantaría además darle un abrazo porque es un chico espléndido. Un tipo que está revolucionando, que está haciendo cosas muy importantes y muy interesantes en Burgos. Y nos sentimos muy orgullosos. Eso es cierto. Sí. ¿Qué tal está usted? ¿Él? ¿A rabal? Es que hace mucho que no nos vemos. Pero será porque usted no quiere. También es verdad, que estoy en mi tierra muy bien. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero yo le veo, y además le veo y le quiero decir, le agradezco, te agradezco mucho. Sí, sí. Me puedes tratar de tú. Lo que pasa es que eras un niño cuando yo empecé en esto de la política porque estás defendiendo mucho lo nuestro. Me encanta. Porque con tu estilo, que eres un tipo estupendo, abierto, divertido, estás defendiendo nuestros productos, estás defendiendo nuestro patrimonio. Estás defendiendo todas las cosas buenas. Pero sobre todo, la gente buena que tenemos en nuestra tierra. Yo ahora, ¿qué voy a hacer yo? Después de que me diga esto, ya no sé qué decirle. Pues mira, presenta la dimisión y ya somos dos que estamos a punto de retirarnos. Podríamos montar algo usted y yo. Mira, yo ya no estoy para montar casi nada. Siempre hay tiempo para montar. No, 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 pero vamos a ver, haz el favor de no propasarte conmigo. Ah, no, no, hablo de lo que usted está pensando. No, no, yo no pienso nada. Aquí el que piensa es el que es tú, ya se sabe que los políticos no pensamos. Bueno, tampoco es eso. No, pero muchas gracias, de verdad, siempre por tu simpatía. Y gracias a usted también por siempre venir donde estamos nosotros. Gracias, Pintuti, que se te quiere. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Somos compañeros, no me miras enfadado. Somos compañeros suros de Burgos, de Onda Cero. ¿Qué es eso? Esta es la cadena regional de Castilla y León. Ah, bien. Y le escuchamos. De Burgos, hombre, pero si yo quiero muchísimo a Burgos. Tengo muchos amigos en Burgos. Porque acaba de firmar hasta 2020. ¿A ti qué te importa? Que nos alegramos mucho. Nos reímos mucho contigo, con usted. Claro, claro. Y le voy a dar la oportunidad. Contigo, contigo, trátame de tú. Eso, que somos compañeros. Le voy a dar la oportunidad que haga publicidad de Cascajare. Ya que estamos... Pero si tengo ahí a mi primo que es el presidente. Pues por eso que haga... Pues venga allí conmigo. Vamos, no hay mejor capón que el de Cascajare. Yo he estado en la fábrica. Has estado en la fábrica. Varias veces. Corta ahí, corta. Corta, que esto es más importante, ¿verdad? Que esto es pasta. Ah, que he estado con usted en... Eh, José, no me cree. Pero si yo te creo, ¿cómo no te voy a creer? Y he visto cómo nacen los capones, cómo les cortan los mismísimos al lado de la fábrica. ¿Sí o no? En dueñas, sí, efectivamente. En dueñas. En dueñas. Está ocuera. Tienes que ir a Canadá. Si me invita, voy. Hombre, claro que te invito, por supuesto que te invito. Nos vamos, José, y me ir a Canadá y la liamos ahí. No, te mete tú y lo pasas mejor que yo te voy a... Tú estás mejor en la toja. Yo te voy a cortar. ¿Por qué? Yo te voy a cortar. Yo voy a Mallorca. Oye, ¿no va a la toja? Voy menos. Ya no voy a la toja. Desde que se murió mi madre ya no voy a la toja. Pues es una... Yo sigo yendo. Pero tengo una casa en Galicia y voy a... Y voy a... Bueno, vamos a hacer esto en la cascajara y así hacemos publicidad, ¿no? Mucho mejor aquí con el fotocall de Cascajares. ¿A ti qué te parece? Pero venga aquí que, joder, si el jefe se va... Es que es mi primo. No por eso. Es mi primo y ya sabes lo que son los primos. Como tiene que ser. Yo me voy a quedar con una cosa. Con la labor social que hace Cascajares que igual es lo que menos se ve. Igual dicen a la publicidad que es el cochinillo, que es el carpaccio, que es delicioso. Hay una fundación destinada a recaudar fondos para niños discapacitados. Eso es lo que igual la gente menos sabe, ¿no? Con una gran subasta en Madrid que sí es muy conocida porque yo creo que las televisiones y la prensa se hace eco todos los años de esa historia. ¿Quién da más guerra a quién? Por supuesto que yo a él. Por supuesto. Tengo la suerte, la enorme suerte de tener a mi primo, José Mí. ¿Qué sería de Cascajares sin José Mí Rodríguez y Eiro? Bueno, con el producto que tenéis yo creo que sería también importante, ¿no? Bueno, buenos productos. Ahí en toda Castilla y León hay unos productos maravillosos, productos de tierra de sabor. Pero pues tenemos la suerte... Una bolita de foie, una bolita de queso. No, que hemos comido ya. Que hemos comido ya. ¿Cuál es el producto que más te gusta a ti, José Mí, de Cascajares? Dime la verdad. Yo creo que hay una cosa que es el capón. Hay que ser agradecido al capón. ¿Dónde empezó todo? Y el pavo, el que empezó todo en el capón. Cuando yo fui a la finca de su abuelo y vi una finca fantástica con el primer monasterio del Cister, llamé a mi tía y le dije, ¿qué hacen unos pollitos en donde había toros bravos? Pues mire usted lo que hace. Me dijo, el niño que le ha dado por crear pollitos. ¿Usted sabía que el trabajo de capador es de los mejores pagados? Yo no, no tengo ni idea. No me dedico a eso. ¿A que se les paga muy bien? ¿A que sí? Sí, es el de sexador. Perdón, el de sexador, es verdad. Es el sexador que lo hacen los chinos por lo rápido y lo bien que lo hacen, que tiene muy poco fallo. Ya está, ya está. Perdona, estamos en horario protegido. No, señor. Casi mejor no cuentes de eso. Pero que este programa es a las 11 de la noche. ¿Se puede decir hasta...? De todas maneras, los niños hoy, pero bueno, pero los niños hoy... Hay a su problema. Se acuesta muy tarde. Pero si es mirar a ver si tiene huevillos o no. Ya estamos, ya estamos. ¿Qué es eso o no? Ya estamos. Es por la longitud del ala. Siempre el sexo. No me diga que usted no... Siempre el sexo a vueltas. A ver, cuéntame más, Gerardín. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Pues nada, que daros la enhorabuena porque yo creo que hacéis unos productos espectaculares. Pero espectaculares no, maravillosos. Y le voy a decir una cosa. Mi padre murió en mayo y le iba a llevar un día porque me dijo, quiero que me lleves a ver la fábrica. Y mira, no le pude llevar. Pues mirándolo, qué pena. Pero quería llevarle y no pude porque me estuve encantado en la vez que fui. Ahora tienes que ir a Canadá y ver la de Canadá. En honor a tu padre tienes que ir a las dos fábricas, a una y a la otra. En honor a tu padre a Canadá. Cuando le fui a entrevistar me acuerdo que el proyecto empezaba a Canadá. Vamos a hacer un proyecto y mira, ya está hecho. Pues sí, ya llevamos 10 años en Canadá. Pasa el tiempo volando, pero es 10 años que ya estamos allí, ya somos canadienses. Ya la gente se ha creído que vamos para quedarnos. Y los negocios allí van bien. Ya estamos facturando 4 millones de dólares. Ya damos trabajo a 20 personas. Y aquí facturamos más de 12 millones de euros. Y damos trabajo a 100 personas. Y eso es lo importante. Con una gran cantidad de gente discapacitada que trabaja. Y tengo que agradecer aquí a mi primo, José M. Rodríguez Eiro, porque es patrono de la Fundación Gascajares. Y nos ayuda mucho a esa gran obra de dar trabajo y formación a chicos con discapacidad intelectual. Pues ya le puedes subir, que te suban el sueldo, que ya 16 millones. No cobro, no cobro, yo no cobro, yo cobro de otro, Gerardín. El mío también, de donde hacerle. La familia no, la familia no, Gerardín. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vamos. Este ha sido el especial del Salón Gourmet que hemos hecho aquí en Jaque al Chef. Nosotros nos vemos la semana que viene a la misma hora, en el mismo lugar, a eso de las 11, en la 8. Sean buenos y chao pescado, adiós. Y un día de pequeño, jamón me dieron, y yo tonto de miles dije, que no lo quiero. Empiezas a estirar ya que yo, jamás se rompe la cuña y el gacho, donde se cuelga. Si luego me dan prima, si se revuela. Cumplimos 8 años. Somos parte de ti.